Bendiciones familia, un abrazo fuerte a todos. Les mando desde ya muchas bendiciones desde la distancia. Yo soy Isaac Paez, soy profeta, salmista, el conductor de este espacio que fue creado, está creado y dirigido para todos los niños, los jóvenes, los adultos que forman parte de la generación del milenio. ¿Y quién forma parte de la generación del milenio? Pues un hijo de Dios que está siendo preparado para enfrentar los últimos tiempos, para enfrentar la realidad con la verdad y que en la atmósfera de tinieblas que va a haber en el mundo nosotros podamos ser luz en medio de ella, torchas encendidas y que llegue a esas atmósferas, a esos territorios un avivamiento del espíritu. Esos son los que forman parte de la generación del milenio. Así que les mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarse. Como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Miami, que sale este programa. Así que les invito a que compartan esta transmisión, a que le den like desde ya, a que interactúen con nosotros y estén comentando por aquí todos sus aportes que los estamos leyendo todo el tiempo. Así que muchísimas gracias. El día de hoy, como lo ven en el título de este video, vamos a hablar acerca y vamos a hacer proclama. Una proclama con un invitado especial que tengo el día de hoy para todos los niños. Porque el Padre Celestial hace unos días me daba una palabra y me decía quiero que le hables a los niños porque, primero, en primer lugar, muchas personas los desprecian, los toman en menos. Porque, ah, no, como son niños no entienden nada. Como son niños hay que dejarlos. Como son niños y muchos padres, muchas personas dejan que sus hijos, que los niños pasen horas y horas en la tecnología, en los teléfonos, en las computadoras, están haciendo cualquier cosa. Pero lo que están haciendo es realmente quitándole el tiempo o robándole el tiempo a esos niños. Haciendo que ellos pierdan todo su tiempo en vez de estar siendo preparados y formados para lo que realmente tienen que enfrentar. Así que el día de hoy les quiero dar esta palabra a todos los padres, pero también en especial a todos los niños. Si conoces a niños, si hay niños que viven contigo, tienes vecinos, los tienes cerca, les puedes compartir esta transmisión e incluso puedes ir a sus casas y ponerles esta transmisión porque es muy importante. Es el tiempo del cumplimiento. Niños que me están escuchando, ustedes forman parte de esta nueva generación. Una generación que se está levantando como nunca antes. Es el tiempo en donde Moisés, en donde una generación que era como Moisés, entrega el testigo y el mando a una generación que representa la generación de Josué y Caleb, que pasará el Jordán y verá el cumplimiento de la palabra profética. El padre me decía, hemos entrado a tiempos apocalípticos. El mundo ha entrado en tiempos apocalípticos. Y no por lo malo que pueda ocurrir en el mundo, no por las calamidades, las tormentas, la destrucción del mundo. Aunque pase eso, el tiempo apocalíptico nos habla de la revelación de Yeshua como nunca antes. La palabra apocalipsis significa revelación y revelación de Yeshua. Así que en este tiempo el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne, sobre toda persona, sobre los niños, sobre los jóvenes, como lo habla Joel 2.28. Pero ¿para qué? ¿Para qué Yeshua se nos está revelando? ¿Para qué el Espíritu Santo está siendo derramado sobre nuestras vidas? No es para hacer un show más, no es para llevar gente a congregaciones, no es para atraer multitudes. Porque eso es una consecuencia, es un beneficio, es una añadidura. Pero en realidad lo que el Padre Celestial quiere hacer a través de tu vida, niño, a través de tu vida, joven, que me estás escuchando, es que llegue el cumplimiento de la palabra profética que ha estado siendo profetizada, hablada, proferida durante mucho tiempo. Es el tiempo, el apocalipsis, el tiempo apocalíptico representa el tiempo de cumplimiento de la palabra profética, que hay sobre naciones, que hay sobre territorios, que hay sobre familias, que hay sobre vidas. Y tú representas el cumplimiento de esa palabra, ¿sabes? El Padre me decía, es tiempo en donde el evangelismo de este tiempo, de esta temporada, no serán palabras. Porque durante muchos años, muchas décadas, muchos siglos, ha habido mucha palabra. Pero, llegará el tiempo en donde las personas dirán, ¿dónde está el cumplimiento de esta palabra? Tantos años y no lo he visto. Y el Padre me decía, allí, cuando llegue ese momento, es donde yo les mostraré como evidencia a mis hijos. Y les diré, aquí está el cumplimiento. Él, tú, yo, representamos el cumplimiento de la palabra. Así que, el día de hoy, queremos hacer una proclama. Una proclama, porque es el tiempo de una activación profunda. Una activación del propósito, de la encomienda que el Padre ha puesto en nuestras vidas. Y ahorita mismo estaba hablando con mi invitado. Y le decía yo, que hay personas, la diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, los hijos de Satanás, porque es así, los hijos de Dios, es que los hijos de las tinieblas solo existen, pero nosotros, los hijos de Dios, vivimos. ¿Y qué significa esto? Cuando una persona existe, solo existe, es porque no vive su propósito. La palabra dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y en Proverbios 8, nos habla de que cuando nosotros buscamos a Yeshua, hallamos y encontramos la vida. Es decir, que una persona, cuando nace, solo existe. Pero que cuando conoce, entiende y vive en su propósito, ahí es donde encuentra la verdadera vida. Porque ya es gobernado por Yeshua, y se hace responsable del propósito. ¿Saben? La palabra que hoy quiero dar a todos los niños, a todos los jóvenes, es una palabra de preservación del propósito que el Padre ha puesto sobre nuestras vidas. Porque el sistema de error, Babilonia, el mundo, el nuevo orden mundial, lo que va a hacer es engañarnos para quitarnos, robarnos, hurtar el propósito que el Padre ha puesto en nosotros, para que no lo cumplamos. Va a poner un velo, para que nosotros no podamos ver cuál es nuestro propósito, no podamos ver qué es lo que el Padre ha puesto en nuestras vidas. Pero hoy, yo doy una palabra de preservación del propósito. Pero hay algo importante, y es que tú niño, tú joven, nosotros como generación del milenio, tenemos que hacernos responsables. Y es parte de lo que hablaba la semana pasada, tiempo de que tomemos y asumamos responsabilidad. Y responsabilidad, ¿sabes qué es? Es hacernos responsables, es tomar y velar por el cumplimiento de nuestro propósito. Tomar responsabilidad generacional, ¿sabes qué es? Es velar por el cumplimiento del propósito del Padre sobre nuestras vidas. Y niño, tú que me estás escuchando, el Padre ha puesto un propósito en ti. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú te haces responsable de tu propósito? Y tú velas por el cumplimiento de la palabra profética sobre ti. Es que el Padre pone responsabilidad en ti del propósito de otras personas. Así como yo hoy lo estoy haciendo. Así que hoy quiero que proclamemos. Les quiero mostrar, les quiero presentar a mi invitado el día de hoy. Es mi sobrino, tiene 11 años. Se llama Jesús David. Y de verdad que es un niño muy especial. Porque él me ha permitido entender muchas cosas. El Padre a través de él me ha hablado muchas cosas. Y me ha formado como maestro con él. Así que el día de hoy se los quiero presentar para que proclamemos juntos. Pero antes, vamos a hacer una remembranza. El Padre el día de hoy nos ha dicho. Es el momento, ha llegado la temporada, el inicio de la temporada del Apocalipsis. Que representa la revelación de Yeshua como nunca antes. El avivamiento. El avivamiento no es las multitudes de personas. El avivamiento es que aunque sea una sola persona. Pero que sea gobernada. Que conozca a Yeshua a través de nuestras vidas. Eso es el verdadero avivamiento. Porque es como una antorcha. Encendida. Una antorcha encendida. Cuando esa antorcha que está encendida, que tiene fuego. Digo, hay otra que está apagada. Entonces, con su fuego, la antorcha que está encendida. Enciende a la otra. Así es el avivamiento. Yo tengo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Está derramado sobre mí. Ha sido derramado sobre mí. Yeshua me gobierna. Y eso produce una pasión, un fuego. Porque cuando está otra persona que no conoce su propósito. Que no conoce a Yeshua. Pero solo con mis acciones. Mis palabras. Mi lenguaje. Y todo lo que yo soy. Esa persona es avivada en su interior. El fuego y la pasión de Yeshua se activan en esa persona. En tercer lugar. Es el tiempo de que podamos tomar responsabilidad generacional. Que es preservar y velar por la preservación y el cumplimiento de nuestro propósito. Y quinto. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestro propósito. Y de la preservación de la palabra profética que pesa sobre nuestras vidas. El Padre pone responsabilidad del propósito de otras personas sobre nosotros. ¿Ok? Pero lo sexto. Y aquí quiero empezar la proclama y presentarles al invitado para proclamarlo. Somos una generación que tomamos el testigo. Somos como Josué y Caleb. Josué y Caleb cruzaron el Jordán. El Jordán representaba el inicio de una temporada. El, perdón, el final, el fin, el cierre de una temporada para el pueblo de Israel. Que cuando pasaban el Jordán. Eso representaba el inicio de una nueva temporada. La temporada del cumplimiento que el Padre Celestial. El cumplimiento de la palabra profética que el Padre Celestial le había dado a Israel. Y que fue con la que salieron. Y pasaron durante 40 años. El pueblo de Israel salió de Egipto. Fue libre de Egipto. Y caminó durante 40 años. Y durante esos 40 años. Lo que buscó el pueblo de Israel fue el cumplimiento de la palabra profética. Fue llegar y conquistar a Canaán. La tierra profetiza. Pero solo una generación pudo ver el cumplimiento de esa palabra. Porque esa fue la que cruzó el Jordán. Por eso que el Jordán representa el fin y el inicio de una temporada. Así que nosotros como generación. Niños, jóvenes. Representamos a esa generación como Josué y Caleb. Que veremos con nuestros ojos. La palabra profética cumpliéndose en territorios. En vidas. En familias. En nuestras propias. Pero no solo eso. No solo que cruzaremos el Jordán. Porque cuando el pueblo de Israel. Josué y Caleb cruzaron el Jordán. Era imposible. Porque el Jordán. Como tú puedes cruzar miles de personas. Millones de personas. Como pueden cruzar un río. Como pueden cruzar una mar. Es imposible. Para el hombre. Pero el Padre Celestial hizo. Que esas aguas se abrieran. Y el pueblo pudo pasar. Pero no solo eso. Sino que nosotros como generación también. Pasaremos. Y caminaremos por encima de las aguas. Y caminar por encima de las aguas. Es caminar por encima de cualquier circunstancia. Es caminar por encima de nuestra realidad. La palabra dice que el Padre Celestial crea caminos. Crea una senda. Más alta. Que la senda del enemigo. Y eso representa caminar sobre las aguas. Caminar más arriba del enemigo. Caminar en un estado superior. En donde las tinieblas no nos pueden tocar. Y eso vamos a ver como generación. Esas seis cosas. Siete cosas. Nosotros las veremos. Así que ahora sí les voy a presentar a mi invitado para proclamar y cerrar el día de hoy. Y aquí está mi invitado el día de hoy, mi sobrino. El día de hoy queremos proclamar. Convertirse en un árbol de justicia es tomar responsabilidad de los propósitos de otras personas. Porque un árbol no produce frutos para sí mismo. Sino para el consumo de otras personas. Y que el verdadero avivamiento no es traer a multitudes, a iglesias. Sino que el verdadero avivamiento es que Yeshua sea revelado a muchas personas. Así que el día de hoy vamos a hacer una proclama. Porque hoy nos están viendo niños. Porque esta palabra está siendo dirigida para la nueva generación. Que son niños, jóvenes y adultos. Porque los adultos, los padres representan esos tutores que nos están formando en este momento. Así que vamos a proclamar. ¿Quieres comenzar esta proclama? Una proclama en esta dirección sobre los niños, sobre los jóvenes. Porque yo sé que tú representas esta nueva generación. Nosotros dos representamos esa nueva generación. Y quise que estuvieras aquí acompañándonos para que proclame. Así que vamos a hacer una proclama en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, hoy estamos aquí en tu presencia. Padre, para proclamar sobre la nueva generación, sobre los niños. Padre, yo proclamo a los niños que no tienen de comer. Padre, que piensan que están huérfanos. Padre, hoy... Hoy te conocerán, Padre. Hoy tú les das de comer tu palabra, Padre. Porque los que piensan que están huérfanos, Padre, tú les verás saber que no es verdad. Que tú estás con ellos, Padre. Yo proclamo, Padre, que los niños que están huérfanos, ahora no van a ser huérfanos, Padre. Van a estar en tu presencia, Padre. Van a estar contigo, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén y Amén. Proclamamos una palabra donde la paternidad celestial se revele a cada niño, a cada joven. Hoy te damos gracias, Padre, por esta nueva generación, por niños, por jóvenes, que hoy se están levantando como Jesús David, como yo. Así que gracias porque nos has puesto como punta de luz. Y gracias, Yeshua, porque serás revelado como nunca antes. Así que proclamamos, a partir de hoy, que cruzamos un Jordán. Que aunque veamos realidades, Señor, eso no nos detendrá. Y que a partir de hoy, Señor, se abren las aguas para que nosotros podamos ver el cumplimiento, a partir de hoy, de la palabra profética, de la preservación y el cumplimiento de nuestro propósito, del propósito de la generación del milenio. Del propósito de cada hijo de Dios que está viendo y que verá este video, que verá esta transmisión. Así que gracias, Padre celestial, en el nombre de Yeshua. Amén, Amén y Amén. Así que familia, es tiempo en donde nosotros seamos levantados, como les dije, como árboles de justicia. Y puedes ser árbol de justicia compartiendo esta transmisión, comentando, dando tus aportes. Porque este espacio de la generación del milenio es justamente para dar una palabra de activación a la nueva generación. Y para que seamos de plataforma, para que el Padre pueda dar a muchos la palabra profética que a personas como Jesús David les ha dado. Así que gracias a Jesús por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a toda la red de intercesores latinoamericanos por cedernos este espacio. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y proclamo sobre nuestras vidas una bendición sobrenatural y de lo alto como nunca antes. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Chao. 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 Chao.